hola soy david imprimo y hoy vamos a enseñar cómo transformar esta madera es una maderita de 3 de 3 milímetros en estos corazones y esta rosa impresas recortadas y con un acabado de barniz para ello vamos a utilizar nuestra imprimo mini baby que es nuestra impresora más pequeña pero no por ello exenta de tecnología lleva la misma tecnología que las impresoras de mayor tamaño tenemos una mesa de 50 x 45 y tenemos blanco tenemos barniz y tenemos el sistema hs que nos permite imprimir con desniveles la pareja perfecta para esta impresora y va a ser nuestra láser mini en nuestra láser mini es una máquina compacta en la que se incluye el extractor el enfriador todo en una única máquina con un formato de grabado y corte de 50 x 30 os vamos a enseñar cómo hemos realizado esas impresiones el primer paso va a ser colocar nuestra madera en nuestra láser mini y empezar a cortar el siguiente paso va a ser imprimir con nuestra imprimo mini baby la rosa como se trata tan solo de una imagen lo vamos a hacer muy sencillo vamos a imprimir primero a alta velocidad la imagen ponemos cinta de carrocero pues para no manchar mucho la mesa y centramos encima lo centramos perfectamente y lo volvemos a imprimir hemos utilizado la tinta barniz para conseguir este efecto de brillo tan espectacular para imprimir los corazones vamos a hacer exactamente lo mismo imprimimos de modo muy rápido la imagen que nos va a servir de plantilla de acuerdo ya sabéis que si queremos aumentar la productividad y no queremos realizar este paso lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra láser medio nuestra láser medium sí que lleva el lector de opos y nos va a permitir imprimir primero y cortar después bueno ya habéis visto lo sencillo que es realizar este tipo de figuras con forma gracias a nuestra imprimo mini baby y a nuestra láser mini el resultado es muy 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 chulo y además tenemos una rosa que no se seca bueno si quieres ver más vídeos como este recuerda suscribirte a nuestro canal y si quieres obtener más información de la familia de impresoras imprimo visita imprimo puntocom